Música Señores, estamos en la Amazonía, más o menos a una hora de baño Música Bueno, vamos a tomarnos un descanso, miren a Vilma está muy relajada, si yo también estoy muy relajado, a dormir Música Música A ver unas palabras, Vilma Vilma acabó de hacer calle en un clase 3, bajó muy bien el río, buena línea Música Música Música